José René se hace rico aquí en este programa porque le entran muchísimos comerciales, porque hay ahí... Este tipo de trabajo que se hace es un apostolado, no es que tú vives de una remuneración y te dejan un ingreso, pero tiene un buen plan de pensiones. Exacto. Y el buen plan de pensiones es la vida eterna. Vivimos siempre con dos peces y cinco panes. Y Dios es que va multiplicando y parece como que eso es parte del guión, de que siempre al final Dios provee. ¿Cuál ha sido, René, tu mayor paga, recompensa en este programa Vivencias de Fe?